Y ahora, como es miércoles, pues mercadillo en Cartagena, aunque sea fiesta, también en Cartagena tenemos mercadillo. La verdad es que está a tope. ¿Le pides que te pagamos que ahora? Sí. La marca se sobraba, y ahora han pegado un mes. Yo que he dicho los miércoles y los sábados, ¿no? En diciembre, en Mercadillo, en Cartagena. Mira, ¿cuál es el sábado? Mira, el tómalo está aquí. Mira, son buenas. ¿Por dónde echamos? ¿Qué pasa? Te limpo la casa. Este a ocho. Este a diez. Adiós. Adiós, hasta luego. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Bien, sí, dame una vuelta. Aquí grabando en Mercadillo, las señoras del Mercadillo. ¿Ustedes en qué puesto trabajas? Una entrevista para la radio. Pues yo estoy en el primer puesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?